La operación de Clarín contra Aníbal. El mentiroso serial Lanata ratificó su condición. La operación, con entrevista en la casa de la verañante, también serial con la plata de todos, Carrió incluida, que abriendo un nuevo paréntesis, en esta mitad de año metió punta Israel, Europa y Estados Unidos, realizada una semana antes de las elecciones, se desmoronó rápidamente. No obstante, Clarín, con Lanata como vocero estelar, sigue falseando la realidad. Habíamos dicho que Aníbal La Morsa Fernández estaba vinculado al tráfico de Federina y al triple crimen. No lo habíamos dicho nosotros, lo habían dicho dos testigos directos del asunto, que declararon después ante la justicia. Después de la denuncia, La Morsa salió a hacer un escándalo periodístico, dijo que, entre otras cosas, me había denunciado a mí por extorsión. Los diarios, que cada día publican más cosas sin chequear, lo publicaron. ¿Sabes qué? Nunca Aníbal me denunció por extorsión. En su blog, Aníbal dice que me denunció, pero si vos sentás al blog de Aníbal, hacelo ahora, y leés la ampliación de la denuncia, nunca me nombra. Blog de Aníbal Fernández. Denuncia presentada contra Lanata, Carrió, la producción de Periodismo para Todos y otros. En los hechos en cuestión, corresponde si investigue la intervención y responsabilidad de Jorge Lanata. Nunca Aníbal me denunció por extorsión. La intervención y responsabilidad de Jorge Lanata, Elisa Carrió, productores del programa Periodismo para Todos, directores de Canal 13 y o quien haya tenido intervención o participación en los hechos denunciados mediante la edición de un programa armado para desprestigiar al doctor Aníbal Fernández mediante el uso de la amenaza, la intimidación pública, la vía extorsiva. Nunca Aníbal me denunció por extorsión. La vía extorsiva para quitar alguna parte que fuera de interés de la víctima, por la participación de más de dos personas, por menoscabar el orden público e institucional, pretendiendo convertir a funcionarios de un gobierno constitucional en una suerte de integrantes de un grupo delictivo, en el que aparecen incluidos miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por incurrir en apología de un condenado y por omitirse el aporte de pruebas que conduzcan a la verdad, coadyuvándose de ese modo con los autores de los crímenes y desviándose la investigación de manera grosera hacia la persona de mi mandante. Los dos testigos, Salerno y Martín Lanata, ratificaron la declaración en PPT ante la justicia. En la nación del viernes 21 de agosto por Alcona Damón, Salerno relativizó sus denuncias en la justicia, ya no ante las cámaras de televisión, sino ante la justicia. El ex policía José Luis Salerno habría relativizado sus comentarios sobre el presunto rol del jefe de gabinete Aníbal Fernández en el tráfico de la efedrina y sostuvo que lanzó esos comentarios con la esperanza de obtener favores. Y sostuvo que lanzó esos comentarios con la esperanza de obtener favores. Los dos testigos, Salerno y Martín Lanata, ratificaron la declaración en PPT ante la justicia. Salerno comenzó a desdecirse cuando lo citó la justicia. Planteó que no podía afirmar que Fernández fuera la morsa, según indicaron fuentes tribunalicias a la nación. Usted en el juicio de triple crimen declaró que Aníbal Fernández estaba en el negocio de la efedrina. Exacto. Porque se lo dijo Pérez Corradi. Exacto. Específicamente responde, no me lo dijo nunca, no me dijo que Aníbal Fernández estaba en el negocio de la efedrina. Él me habla de las fuerzas y no me hace referencia a nadie en especial. En algún momento de la conversación, yo le pregunto quién era la morsa y él hace referencia a Aníbal Fernández. En cuanto a la cobertura política, me habla de alguien a quien le decía la morsa, que no es como dije en televisión. No nombra a la persona a quien yo dije en televisión. Esteban Pérez Corradi, usted dice que estaba vinculado a Aníbal Fernández. Sí, 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 sin duda. A preguntas para que diga respecto del motivo por el cual hace una afirmación en televisión y ahora dice que no es así, responde que frente a las cámaras yo mentí. Los dos testigos, Salerno y Martín Lanata, ratificaron la declaración en PPT ante la justicia. Frente a las cámaras yo mentí. Yo estoy contando esto ahora porque durante estos años yo he dejado de ser prácticamente una persona civilmente hablando. Me he separado. La mamá de mis hijos vive acusándome y diciéndole a mis hijos que soy narcotraficante. Preguntado por el motivo o la razón por la cual hiciera estas manifestaciones que ahora dice que no son ciertas, responde es la verdad mía más allá de las suposiciones o las conclusiones a las que yo había arribado. Estoy buscando protección de las causas para las cuales fui, para mí, armadas. Necesitaba un abogado que me pudiera defender y me ofrecieron ese abogado. Y nombrándolo a Aníbal Fernández me prometieron esa protección. No protección, sino asesoramiento o defensa. A preguntas responde que cuando me entrevistaron creía que al decir eso conseguía la defensa. Que así lo creí porque lo que más les interesaba o lo único que a ellos les interesaba era la parte del gobierno y de Aníbal Fernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!